¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para terminar la semana. Antes de empezar el video, quiero pedirles a todos los que no están suscritos, pues que aquí abajo está el botón rojo para hacerlo. Suscríbete y dale like antes de empezar el video. Han pasado dos días y estos chicos no dejan de hacer desmadres. Hay que mandarle la chancla voladora. Vamos a empezar con Addison, que sacó nueva canción. No solo ella, porque hay una lista de tiktokers que han sacado canción. La canción se llama Obsessed, tiene muy buenas vistas. Ya hasta la están comparando Addison con Britney Spears. Perdón con Excuse Me, pero no, Addison, no. Muy bonita tu coreografía, muy bonita tu canción para tus fans, pero no, la Britney es única. La cosa es que hay un paso en especial en esta canción que está haciendo tendencia. Hasta ya se convirtió en un meme, sí, es muy gracioso este paso, aparte de los gestos que hace Addison. ¿A ustedes les gustó la canción o no? Pónganme abajo en los comentarios. Vamos con Millie Bobby Brown. Pues ella, muy alegre y contenta, publicó un video que había sacado de su nuevo tiktok en su cuenta de Instagram. Para mí la gente, pues un poco tóxica, dijo, ¿y cuál es tu cuenta de ahí? Tiktok, por favor, tienes que decirnos cuál. Ella había hasta borrado el nombre de la cuenta para que nadie vaya a seguirla. Y los tóxicos, siempre tóxicos, nunca intóxicos, averiguaron cuál era la cuenta y fueron a seguirla. Ya con 50.000 seguidores, pues ella dijo, ¿saben qué? Me voy, porque ustedes ya averiguaron mi secreto. Bye, bye. Obviamente los comentarios de este video dijeron que por favor, es su privacidad, que por algo ella no colocaba su usuario porque no quería que la sigan. Pero igual ya eliminó la cuenta, así que ni vayan. Por lo menos videos ya no tiene. Nos vamos hasta Perú y pues saben que los tiktokers están en esto es guerra, están participando ahí en una guerra de tiktok. La cosa es de que el que estaba ya ganando era este chico que se llama de Michael Show. Todo iba bien porque él estaba triunfador hasta que llega Brianna, sí, la ex Concert House. Y dice, mira papito, te voy a retar a ti porque yo me voy a quedar en tu puesto. A Michael le sorprendió bastante porque le había contado un pequeño secreto a Brianna que otros no sabían. Y sé que puedo tener la silla, ¿eh? Michael. ¿Algo que quieras decir? ¿Tienes tu micro? La verdad que... Ay, Dios. Yo el día de hoy le conté algo a Brianna. Sí. Ella sabe lo que estaba pasando el día de hoy. Pero ahí veo la amistad. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. Perdón. Mira, yo entiendo que esto sea una competencia y todo, pero yo te conté algo que estaba con una lesión el día de hoy. Pero ya, se entiende que es una competencia y hay que darlo todo, nada más. Rápidamente fui a ver el TikTok de estos chicos y pues dijeron que esto fue una traición. Porque Brianna sabía que él estaba con la lesión y que obviamente le iba a ganar y tenía un poco de ventaja. Ella dice que no, que nunca jamás Michael dijo algo parecido. Gente hermosa, ya saben qué es lo que pasó. Michael, decepción que hayas dicho eso porque sabes que no es cierto. Igualmente quedaron en Fate. Así que este lunes se va a ver quién se queda con la silla y en el programa. Otra chica que quieren ver en ese programa pues es Saori, my lord. Saori, mi religión, está haciendo puntos para que le inviten al programa. Y ya está en conversaciones con gente de la producción. Así que vamos a ver si la invitan o no. Hablando de canciones pues otra chica que sacó canción fue Legna. Yo ya les había comentado que pues estaban ahí en el TikTok llenándole un poco de hate diciendo una que los tiktokers son cantantes, otra que no entienden la letra de su canción, tres que se dedique a otra cosa. Pues Legna dijo ¿saben qué? Espera, espera, les voy a responder. Oli, oigan, quiero agradecerle mucho a todos los haters que fueron a comentar mi video pasado, el de mi canción, porque gracias a ustedes se están teniendo muchos comentarios y mucha interacción. ¡Sigan así! Ustedes pónganme que según es autotune, nada más, y que ser tiktoker no te hace cantante, ¡escríbanmelo! ¡Sí, sí, sí! Y para todas las personitas que me están diciendo que su canción es la favorita y todas esas cosas bonitas, quiero decirles que los amo, ustedes son los mejores del mundo. Gracias. También dijo que no es la única que ha usado su audio, sino otros tiktokers más. Sí, es verdad, en el video pasado yo mostré que había gente que había utilizado su audio. Igual puso, la amo, me imagino que por la canción, y la seguiré haciendo si a alguien no le agrada puede bloquearme. A mis seguidores sí les agradó, pero si tienen las de 1500 videos, ¿a poco todos son míos? No me enteré. Bueno, eso es lo que ella respondió. Vamos a seguir con otra ahora cantante que causa controversia. Mon Pantoja, pues. ¿Se acuerdan que había primero dicho tantos millones de likes para sacar la canción? Pues ya la sacó. Lo que decía el público era de que su voz tenía un poco de autotune y se escuchaba gruesa, se escuchaba como si no fuera ella. Exactamente en los comentarios decían que pensaban que estaba cantando un chico. Ella aclaró que su voz es así, que su voz es gruesa. Hasta respondió a comentarios, soy la única que escucha su voz normal y yo, pone Monty. Además mostró lo emocionada que estaba antes del estreno. Acaba de estrenar, ¿quién? Acaba de estrenar, Maviri. ¡Uy! ¡Felicidades! Estamos en espera de Maviri ya. Vean todos aquí acompañándome. Todos acompañándome al estreno de Maviri. También pudimos ver un poco de los ensayos de la coreografía que se mostró en la canción. O sea, sí le puso bastante empeño para sacar. Igualmente hizo un tren porque no podía faltar, siendo tiktoker, para que algunos de sus fans o los que quieran, pues bailen sus canciones. Lo que sí le habían pedido a Rod Contreras de que por favor haga el tren. Y él dijo, el Rod Contreras lo va a hacer y sí, pues si lo hizo, la felicitó y todo. Al final para que sepan que su voz, pues canta un poquito para que se aclare que sí tiene la voz gruesa. El que sorprendió a muchos fue Juan de Dios apoyando a su prima. Y dirán, ¿por qué? Si es su prima, puede apoyarla. Porque parece que el manager de Mon Pantoja es el ex de Kenya Oz. Y ya saben que tuvieron unos problemas antes. Y pues dijo Juan, yo lo voy a apoyar, no me importa quién esté detrás de eso, yo voy contigo prima, Mon. Bueno, sí, y ustedes dirán, sí, ahora todos quieren ser cantantes. Sí, pues sí, así parece. Y ni se asombren porque parece que también Ingratak se viene con una canción. Este 2021 vamos a estar ahí con el repertorio. Se van para los Grammys, dicen. Vamos a pasar con Aileen. ¿Y qué pasó con la chica? Pues ha tirado unas indirectas que parece que está detrás de los huesitos de uno de los hermanos Martínez. ¿Cómo es eso? ¿Te gustaríamos hacer a Aileen Martínez? ¿Sí? 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 Yo sí, sí, no, no, no. ¡Miria! Yo no soy a España. ¿Qué son mis clanes? ¿Quién se ha dado el personaje que te gusta de TikTok? ¿Qué son mis clanes? ¿Qué son mis clanes? Muy bien. Pensando. Este, no sé. Que me voy a España, dice. Por si no lo escucharon bien, por la música que tenía detrás. Que le caen muy bien los hermanos Martínez. Y cuando le preguntan, ¿quién? ¿Quién te gusta? Dice, ¿en qué? Emilio, pues. No nos hagamos. Imagínense la Aileen, pues, tirando su maicito. Ya que estamos hablando los hermanos Martínez, vamos con la mejor amiga de estos chicos. Jimena Jiménez. Otro problemón. El cual ella se metió solita. Solita. Esta vez nadie le dijo nada. Solita fue y habló. Resulta de que en un video dijo de que no le gustaban mucho los chicos de su ciudad. Y pues que prefería otras caras nuevas. Por favor, es que cada día me pregunto por qué los niños de mi ciudad están de la verga. La forma en que lo dijo fue el detonante para que mucha gente haga este tipo de videos no aprobando su conducta. Porque la verdad, este chiste de que, ay, no me gustan los niños de mi ciudad, prefiero los famosos de Hollywood porque no vienen por acá. Ese chiste ya lo he visto bastantes veces. Pero la Jimena le puso un poco de color, sabor y pimienta. Y pues se tornó un poco agresivo. Igual ella respondió a todo lo que le estaban diciendo. Amigos, ya para dejar el tema de que atrás, porque ya me cansé. Este, o sea, nada más tengan en cuenta que ustedes, bueno, yo no soy su mamá. Yo no les puedo decir qué hacer y qué no hacer. Si quieren seguir haciéndolo, pues, la verdad yo no tengo poder sobre eso. Yo ya les dije, ya les dije cosas. Yo no les puedo decir, deja de hacer eso, sube esto, borra esto. O sea, yo no puedo hacer eso. Hola, amigos. Oigan, este, hace unos días subí un video y no me di cuenta que iba a afectar de cierta manera a muchas personas. O bueno, más o menos. Yo sé que yo soy una persona que normalmente subía un contenido para ayudarlos a tener mejor autoestima y así. Y el video que subí también te fue lo contrario. Ofender a niños. Pero era una idea que tenía en mi cuadernito donde anoto ideas para TikToks. Supuse que iba a ser divertido, aún no lo fue. Me humillaron. Bueno, más o menos, ¿verdad? Este, pero fuera de eso, aparte de que me hicieron un dueto para humillarme. Les quería pedir perdón si llegué a ofender a alguien o si lastimé a alguien. No era mi intención. Ay, Jimenita, ¿ahora cómo sales de esta? Por otra parte, Augusto y I am fair ya se arreglaron. Porque le ponen el último paso. Ya se reconciliaron. Ya perdonaste a gusto. No se lo merece. Ah, pero el coqueteo no falta. ¿Para dónde tan guapo? Viene a ver, me dice la Fer. Y por ahí dicen los dos. Supieran que me atrae aún más los hombres que son respetuosos y tratan bien a sus mamás. Augusto, si tratas mal a tu mamá, ¿cómo pretendes tratar a tu pareja? Ahora, pues ahora.